Bueno, en primer lugar, a 30 años de haber reconquistado la democracia, es muy importante que el voto popular siga definiendo las alternativas en nuestro país. Democracia que recuperamos y que nos costó mucho a los trabajadores y que por lo tanto somos felices cuando nuestro pueblo vota y elige. En segundo lugar, entendemos que hay un componente fuerte en la provincia de Buenos Aires de voto castigo, una política que ha privilegiado el ajuste contra la inmensa mayoría de los bonaerenses y en ese contexto contra los trabajadores del Estado. Bajos salarios, inestabilidad laboral, falta de inversión en salud, en educación, en desarrollo social, políticas de Estado que no resuelven los problemas de la gente han marcado también, combinados con el proceso inflacionario, un voto castigo a un camino que en la provincia de Buenos Aires es muy notorio. Que esperemos que sirva para reflexionar y porque ahora la discusión que se viene es el presupuesto 2014 y en esa discusión del presupuesto 2014 nosotros como CTA, provincia de Buenos Aires, estamos dispuestos a debatirla en el seno de la legislatura provincial, por eso vamos a recorrer la legislatura para hablar con tantos senadores como diputados para que el presupuesto que salga de cara al futuro sea un presupuesto que privilegie la redistribución, la inversión para los que menos tienen, esto es más salud, más educación, más trabajo, más salario, en detrimento de lo que pasó en los últimos dos años, 2012 y 2013, donde hubo presupuesto de ajuste. Pero también vamos a dar un claro mensaje, la mesa provincial de la CTA hace una semana atrás definió una movilización a la legislatura provincial para la primera quincena de noviembre donde pretendemos llevar de manera movilizada nuestras propuestas que entendemos deberían implementarse. Hay una oportunidad de cambiar el rumbo tanto para el gobierno provincial que tiene dos años de camino como también para los nuevos legisladores que a partir del 10 de diciembre tendrán que tomar ese voto que tiene que ver con sentenciar lo que es que la crisis la paguemos los sectores más vulnerables y con que haya un camino distinto. Esperemos que en ese sentido se cumpla y si no estaremos desde nuestras organizaciones peleando lo que venimos peleando desde hace mucho tiempo y si responderle a algunos funcionarios del gobierno que pasada la elección, dado que nos plantearon que el 10 de octubre cuando había miles de bonaerenses en la calle exigiendo un cambio, nos plantearon que había sido un oportunismo político, que pasada la elección vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo durante todo el año que es defender los intereses de los trabajadores de los que menos tienen, por eso vamos a marchar a la legislatura provincial después del resultado electoral planteando lo que entendemos se debe dar en la provincia que es un futuro para todos.